La gente gusta el rock'n'roll, porque el rock'n'roll es una cosa de actualidad, ¿me entiendes? Creo que todos pueden cantar con nosotros, la letra suiza en sí en inglés. As everybody, I like the rock'n'roll, ¿ye? No, no, no es por un pomperón, pero se puede pasar, ¿ok? La letra suiza en sí en inglés. Just come back to us, we're rock'n'roll. Everybody, everybody, I like the rock'n'roll. Everybody, everybody, I like the rock'n'roll. You're talking about it, we're rock'n'roll. Just come back to us, we're rock'n'roll. Everybody, everybody, I like the rock'n'roll. Everybody, 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 I like the rock'n'roll. Sometimes everybody, I want to move. Just come back to us, we're rock'n'roll. Everybody, everybody, I like the rock'n'roll. Everybody, everybody, I like the rock'n'roll. Gracias.